Sumate a la diversión, sumate a los grandes que agitarán los viernes en el MAM. Rubino y 10 más, este próximo viernes 20, con invitados especiales y el cierre musical de Dini Celías. Rubino y 10 más, con la conducción de Horacio Rubino, Paul Fernández y Júber Modernel. Rubino y 10 más, desde las 15 horas, en el MAM, por la 1410. Somos tu radio, transmisión y streaming por www.republica.com.ui y RTV. Gracias por ver el video.